Que empiece la grabación. ¿Hay alguna duda más o menos que tengan hasta ahorita con respecto a estos países importantísimos que ya vimos? Correspondiente a los vinos. Está un poquito complicado, yo entiendo, ¿no? Como esta parte de la interpretación de las etiquetas, porque hay que saber como muchos datos, conocer como las apelaciones de origen, las denominaciones de origen en general. Que, pues en el viejo mundo, pues estos son datos que te importan mucho para reconocer la calidad y todo lo que hay detrás del proceso de vinificación, ¿no? En el propio vino. Bueno, ya no sé si se han dado cuenta de que ahora, o sea, si ustedes van al supermercado, estoy seguro que al momento de pasar al área de los vinos, seguro ya es más fácil que ustedes reconozcan un vino, ¿no? O sea, que sepan qué se refiere a la etiqueta, a lo mejor que conozcan un poco de las bodegas, ya van a saber segurito más o menos la personalidad de las uvas, ¿sí? Cuando tienen esta información en la etiqueta, cuando provienen de algún lugar en específico, ¿no? Qué tipos de vinos se dan en ciertos lugares, ¿no? Mejor que en otros. Entonces, este, poco a poco, al final, estoy seguro que ya sé que no se les va a quedar todo pegado, ¿no? Espero que sí la que sea la mayoría, porque obviamente tienen que pasar su examen, ¿no? Pero, este, estoy seguro que esto, o sea, lo van a estar recordando conforme vayan viendo una etiqueta, ¿no? Así, ah, este, el profe me habló de los vinos de Francia, ¿no? Y me dijo que los de Burdeos, pues, los tintos tienen este tipo de uvas, los blancos tales, los de Borgoña, los de Alsacia, los de España. Y van a estar ustedes reconociendo poco a poco los datos que vienen en las etiquetas, ¿ok? Entonces, pues, voy a empezar a mostrarles mi escritorio. Si no tienen preguntas, si tienen preguntas, es momento de que las vayamos aclarando. Váyanse quedando con los datos más importantes, ¿sí? Que tengan, este, de, de cada, de cada región, ¿ok? Italia es uno de los países. Este no es, es este. Si alguien no lo escucha, o si alguien tiene algún problema, por favor, me avisa. Gracias. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Disculpe. 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 ¿Qué es el veneciador? Todo eso está mucho de la apreciación del propio vino, ya que requiere de bastante oxígeno para poder despertar todo este carácter aromático, bajar un poco de este nivel aromático del alcohol y despertar el resto de los aromas que tiene incluidos. Ya hemos visto cómo se lleva a cabo el proceso de vinificación en este tipo de vinos y pues obviamente requiere de mucha ayuda. Entonces, estas personas tienen una técnica impresionantísima para poder trasegar a la copa al vino directamente de las barricas para saber cómo se encuentra, cómo va su proceso evolutivo de crianza y obviamente saber apreciarlo. Voy a subir ahora, antes de que empecemos con hablar de Italia. Ah, tengo un chat. Déjame ver quién es. Dice Chef, bien serio, en algún momento subiré las diapositivas o este cuadril no pasará, porque en serio no alcanzo a copiarlas mientras voy escribiendo los datos de las diapositivas desaparece. A ver, ya las subí, ya subí las de Francia, Jocelyn, nada, me faltan las de España. Es que tenemos que ver todo el país para poder, para que yo las pueda subir. Pero ya subí las de Francia. ¿Sí las vieron? No, es que, bueno. ¿Escuchas? Sí. Ah, es que no me aparecen. Yo creo que voy a tener que abrir la plataforma en el, en el app, porque aquí en el teléfono no sale ninguna. En el teléfono no te aparece ninguna. A ver, déjame ver un segundo. Te voy a dar exactamente la ubicación. Estoy abriendo aquí la plataforma. Para decirte exactamente dónde están. Mmm, ajá. Después eso pasa con, con la aplicación del celular, porque como que no se actualiza o no sé, porque a mí me ha pasado mucho con las actividades. Ok. Ok, ¿con los entregables? Ajá, eso me pasaba a mí antes con los entregables, así que opté ya no revisarlo en el celular y ya revisarlo desde el navegador, desde el celular o en la computadora. De acuerdo. Sí, obviamente en, en, en computadora, pues te va a mandar directamente a la dirección, ¿no? Que es la más actual. No es una aplicación, es una, es una dirección web. Entonces, este, yo la, aquí la estoy viendo, Francia, Jocelyn, está en los contenidos semanales en una carpeta que dice presentaciones. Ya, la voy a ver en el celular. Ok, sí, por favor. Ya no, este, ahorita si quieren le subo, le subo las de España. Y, este, obviamente cuando termine la semana que terminemos de ver Italia, le subo la de Italia. De acuerdo. Va por país, ¿sí? No vemos un país en una sola clase. Entonces, cuando terminamos de ver el país, este, pues ya este, yo, yo, yo voy subiendo las, las presentaciones. Ok, vamos entonces a terminar de hablar de España, ¿no? Este, este país que tiene una gran extensión enorme de viñedos, al ser el, el país con mayor, con mayor cantidad de hectáreas de viñedos plantadas, pues obviamente tiene que destacar en todo esto, ¿no? En todos estos temas. Entonces, voy a poner aquí unas etiquetas. Y me van a ayudar a interpretarlas, ¿de acuerdo? Les voy a dar por ahí unos datos importantes. Vamos a recordar un poco de lo que ya vimos de la, de la teoría. Lo que carga, si alguien no las ve, por favor me avisa, porque voy a preguntar, ¿de acuerdo? Si no, si no participan. Disculpe, che. Hola, ¿quién eres? Yo, hola, soy Jorge. ¿Qué pasó, Jorge? Este, nada más me salen las de Francia, uno y dos, nada más has subido esas. Nada más esas. Este, hoy les subo las de, las de España, Jorge. Ah, va. Muy bien, de acuerdo. Ok. Ah, ya cambió aquí la, la forma de ver. De acuerdo, a ver si, ¿cómo lo hago más grande? Espérenme un segundito. Es que me aparece la presentación y todas las, las otras. A ver. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le hago más grande? Es que no veo. Ah, 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 ah. Ustedes ven, ven la, ven la diapositiva, dice, manzanilla, Sherry. Sí. Ok. Sí. Y lo pueden leer. Es que yo no lo puedo leer, se ve muy chiquito. ¿Cómo le hago? Sí, se ve bien. Un segundito, es que yo la veo muy chiquita, me aparecen todas las, las diapositivas. Y la veo muy chiquita, espérenme un segundito. Estoy viendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo voy a hacer? Si no, no voy a ver. Bueno, de acuerdo. ¿Quién por favor me puede ayudar a interpretar esta etiqueta? Que levante su medita, si no lo escojo. Ahorita, lo que voy viendo, cómo se, cómo puedo ver la presentación. ¿Quién va a alzar su mano y quién va a ser el valiente que me diga? ¿Qué tipo de vino es? ¿Qué, qué, cómo es el vino en general? ¿De dónde proviene? ¿Con qué uva? A ver, ¿algún valiente? ¿No? Si no, me va a ayudar en esto. Yo mero. ¿Tú? ¿Tú, Jorge? Muy bien, eso. Ya sabe. Eso, eso, muy bien, Jorge. A ver, ¿de qué se trata esta etiqueta? Es este, un vino español, ¿no? Vino español, correcto. ¿Y qué, qué, de qué se trata este vino español? ¿Qué tipo de vino es? Este, ¿cuáles son sus características? No sé, cuéntame todos lo que sepas sobre este vino. Es un Jerez. Es un Jerez, muy bien. Es un Jerez. ¿Qué es un Jerez, Jorge? Es este, no, no me acuerdo, chef. ¿No te acuerdas qué tipo de vino es? ¿Los Jerez? ¿A qué, a qué clasificación pertenecen? ¿A secos? Es un vino seco. Algunos son secos, algunos son dulces, pero tiene una clasificación en partícula. ¿Qué tipo de vino? ¿A qué tipo de vino se refiere un Jerez? O alguien que le va ayudando a Jorge. Ana María. A ver, te va a echar una manita, Jorge. Ana María. A ver, Ana María. Son generosos. Exactamente. Son generosos. ¿Y qué significa que sea generoso, Ana María? Ana, Ana. ¿Te nos fuiste, Ana? No, aquí estoy. Este es el grado. Ah, ok. Muy bien. ¿Qué es un vino generoso, Ana? Ana María. Son los que tienen un alto grado de alcohol. Ok. Son vinos que tienen un alto grado de alcohol. ¿Y a qué se debe que tengan este alto grado de alcohol? Por el vino base. Sí, ¿no? Ajá, son los que tienen un vino base. Es un vino base. ¿Y a ese vino base qué le hacen o qué? Para que sea más elevado en alcohol. Se le agregan las levaduras, ¿no? Algo así. Las levaduras se van a morir, ¿no? En algún momento. ¿Por qué? Por el velo de flor. ¿Cómo matan a las levaduras? El velo de flor. Algunos tienen velo de flor. Algunos no. Pero, este, vamos a recordar un vino generoso. Es un vino, ¿sí? Que proviene de la vitis vinífera. De este fruto. El monstruo de este fruto. Que vamos a fortificar. ¿Ok? Recuerden eso. Un vino generoso. También se le conoce como fortificado o encabezado. ¿Sí? Entonces, hay distintos tipos de vinos generosos en el mundo. Varios de ellos tienen denominación de origen. Como en este caso, los jereces. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, entre ustedes dos. Entre Ana María y Jorge. Cuéntenme sobre este jerez. ¿Qué tipo de jerez? ¿Cómo fue su proceso de elaboración? Ya sabemos que le agregaron un destilado vénico para, de uva. Para elevar su graduación alcohólica. Pero, ¿qué significa todos estos datos que te dan la etiqueta del jerez? ¿Qué dice? ¿Qué significa que sea cherry? ¿Qué significa que sea manzanilla? ¿Sí? ¿Qué significa que sea de jerez de la frontera? ¿A qué se refieren esos datos? ¿No? Más o menos. A ver, Jennifer, te va a echar una manita. Jennifer Saavedra. ¿Es un vino blanco, no? ¿Y seco? Es un vino blanco y seco. Sí es. ¿Pero por qué, Jorge? Porque está hecho con la uva palomillo, algo así, ¿no? Palomino. Está hecho con la uva palomino, pero a veces se puede hacer vinos dulces con uva palomino. Bueno, en combinación con otras uvas, ¿no? Puede ser en el caso de la moscatela Pedro Jiménez. En este caso, es un vino seco. En eso sí vas acertado. Jennifer Saavedra, ¿qué nos vas a contar sobre esta etiqueta? Que manzanilla es por la crianza biológica, ¿no? Manzanilla quiere decir que pasó por una crianza biológica. Exactamente. ¿Y de dónde son los mejores manzanillas, Jennifer? ¿Qué? ¿Tú recuerdas? ¿Anotaste por ahí ese dato? Sí, son de España. Pero hay una región en particular donde son los mejores manzanillas. Yo, profe. A ver, ¿quién eres, muñeca? Fernanda. Fernanda. Cuéntanos, Fernanda, ¿de dónde son los mejores manzanillas? Son de San Lucas de Barrameda. San Lucar de Barrameda. ¿De acuerdo? San Lucar de Barrameda, de ahí por bien, los mejores manzanillas. Este proviene de Jerez de la Frontera. Sigue siendo en la región de Ana Lucía, ¿no? Todas estas regiones son chiquitas y de ahí provienen la mayoría de los jereces. Los mejores jereces tipo manzanilla provienen de San Lucar de Barrameda. En este caso, este fue elaborado en Jerez de la Frontera, ¿ok? Pero eso no quiere decir que sea malo, ¿no? O sea, puede ser un manzanilla de cierta calidad, pero los que más trascienden son los de San Lucar de Barrameda. Muchas gracias, Fernanda. Ok. Este, vemos que tiene un grado alcohólico de 15.5 volumen de alcohol, si no me equivoco. Se ve muy chiquita aquí en mi imagen. A ver, cuéntenme cómo maridarían este vino, Jerez, manzanilla, que fue criado en crianza biológica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tuvo un velo en flor? ¿Para qué? Para que impidiera el contacto del vino con el oxígeno. Entonces, tiene tonalidades no tan oscuras, no tan oxidadas, pero sí tiene esta característica del velo en flor y de la madera propia de la barrica. Entonces, tiene carácter, pero no se ve tan reflejado en el color, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo maridarían este vino? Tiene una buena cantidad de alcohol. ¿Cómo lo acompañarían? ¿Para qué situación? Si algún, si un día llega un cliente, ustedes son sommelier de una cava, y llega un cliente y les dice, quiero comprar este vino, ¿no? Y les enseña esta etiqueta, que es un Jerez, manzanilla. ¿Sí? Tiene 15.5 de volumen de alcohol. Y les preguntaría, ¿pero con qué lo acompaño? ¿Qué le recomendarían a ese cliente? ¿Qué le dirían? A ver, Jennifer, por favor, Jennifer. ¿Te arrepentiste, Jennifer? Jennifer, Jennifer. No, es que se me había bajado. Ah, ok. Pero ya, cuéntanos. ¿Tú cómo maridarías o recomendarías este vino? ¿Para qué situación? ¿Con qué platillo? ¿De qué manera? ¿Con algún crustáceo? Con algún crustáceo. Por ejemplo, Jorge, vamos a lo general o particular. Tenemos crustáceos. Tenemos alimentos que provienen del mar. ¿Cómo va ese crustáceo? ¿Qué tipo de crustáceo? ¿Qué tipo de elaboración tiene? ¿Qué ingredientes? Unos langostinos, ¿no? ¿Langostinos? ¿Cómo van? No sé. No sabes. Echa a andar ahí tu imaginación, Jorge. Vamos a trabajar con esta creatividad. Ustedes ya conocen varias técnicas de culinarias. Ya conocen de varios tipos de ingredientes. Ya conocen, en general, de la gastronomía. Cuéntenme, ¿cómo este manzanilla, Jerez, podría maridar? Tal vez con unos, este, me dijiste, langostinos. ¿Cómo van? Langostinos. Pues unos, podrían ser unos langostinos al horno. Ok. Fíjate, ahí te va un tip. ¿De acuerdo? Tiene un grado alcohólico alto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el vino por sí solo tiene alto carácter. ¿Sí? Entonces, tienes que combinarlo con un platillo que vaya igual. En la misma cintilla de carácter. ¿Sí? Si te estás, este, acercando hacia los platillos del mar, pues, en general, pues, no son a veces de sabores tan fuertes. Tendrías que ayudarle con otros ingredientes, ¿no? Tal vez, ¿qué le echarías a un, con qué lo marinarías, con qué lo marinarías, con qué lo, cómo lo prepararías? El langostino. Ya tenemos el langostino, ya tenemos la proteína. ¿Cómo van? El langostino, o lo podría ser así como en al ajillo o. Al ajillo. Tal vez, ¿por qué no? No me imagino cómo sería esta combinación de alcohol con, con ajo, pero creo que irían como en sintonía, ¿no? El, el ajo tiene potencia, ¿no? Da, da potencia en sabor, potencia en aroma, ¿sí? Tal vez, sí, porque hay una salsa, ¿no? ¿Le agregarías? Sí, sí, la, la salsa la haría con aceite de oliva, este, como un, una cucharadita, algo de ají. Ok, un poquito de ají ahumado con aceite de oliva. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Ya, ya, ya le estamos dando un poquito más de personalidad, ¿no? Unas hojitas de olor. Ok, este. Un poco de, de, de cebollita picada. Hierbas de olor, cebolla, ají, aceite de oliva, falta así como un complemento que haga más equilibrio, ¿no? Ácido. Una, un, unas, unas, unos toques de limón. Limón, exactamente, falta el ácido, unos toques de limón. Muchas gracias, es un excelente maridaje, ya me gustó, ya tiene más, ya, ya, ya va a completar toda esta característica de personalidad para poder acompañar al vino. Bueno, Jocelyn, Jocelyn, hace un ratito levantaste tu mano. ¿Tienes una propuesta de maridaje también? Ay, pensé que no la había hecho. Perdón, no, es que no quise como interrumpirlos entre, entre ustedes. Jocelyn. Este, quizá uno. No, sí, que Jocelyn me interrumpan. Ok, tú, tú no la interrumpas a ella. Ok, Jocelyn. No sé, quizá unos, este, opciones a la Rockefeller, ¿podría ir? Ok, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo van? Sabores fuertes, ¿no? Sí, exactamente, sí tenemos como bastante sabor, e iría como bien con esta parte, este, de, de alcohol, ¿no? O sea, tenemos, no tenemos dulzura, tenemos un vino con carácter, con aroma, con aroma, aroma biológico. ¿Cómo es el aroma biológico? Mande, perdón. Además, es un vino blanco, ¿no? Es un vino blanco, sí, es un vino blanco, este, que tuvo un buen paso por barrica, pero que no se nota tanto en el color, ¿no? Tiene buen alcohol, es como para acompañar un buen, un buen platillo del mar, tal vez uno se sienta a Rockefeller, sería un excelente, excelente maridaje, de acuerdo, sí me gusta. ¿Qué más la acompañarías a lo mejor? Ah, no sé. ¿Cómo querían? A lo mejor, no sé, una brocheta, este... Por ejemplo, si ocupas un marisco con otro marisco, combina, por ejemplo, hacer unas brochetas de, 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 de anchoas, con algún queso, por ejemplo. Ok. Sí, 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 me gusta, me gusta, e incluso puedes como jugar con, con la proteína, ¿no? Tal vez un poco del mar, con un poco de alimento cárnico, ¿no? A lo mejor una carne de casa, ¿qué tal podría ser, este, qué podría ser? Tal vez, sí, la brocheta, eh, con, ¿qué les, qué les parece? Sí, carne de res, ¿no? Un filete, un filete con buena cantidad de grasa, lo vamos a partir en cubitos. Un chivito. ¿Un qué, perdón? ¿Cómo, Jocelyn? ¿Qué es, perdón? Un chivo. Chivo, bueno, a lo mejor creo que sería bastante fuerte, ¿no? En aroma, hay, a lo mejor como que si era un choque, ¿no? Con la, con la personalidad del vino, con, con el, si es como una carne que tiene como bastante, bastante aroma, ¿no? Es muy fuerte. Como queríamos, tal, a lo mejor con la res, a lo mejor le podríamos poner un poco de camarón, ¿no? Hacer como esta combinación de, de carne, camarón, algunas verduras, este, estoy pensando en pimiento, un poco de cebolla, a lo mejor un poco, o, 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 poro, ¿no? Tal vez podría ser poro, una salsa, una salsa que, que, que incrementara todo este, esta, este aroma, ¿no? Se me ocurre salsa de naranja, ¿sí? Jugo de naranja exprimido, que lo vamos a poner a reducir con algunos huesos, ¿sí? De, de, de res, con un poco de vino blanco, con especias, ¿no? Le vamos a echar pimienta, le vamos a echar, este, le vamos a echar sazonadores, ¿no? Magui, le vamos a echar, este, sí, que tengas como mucho sabor de especias, ¿no? Que, 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 que realce esta, esta parte del, del sabor. Y, hasta se me antoja darle un toque picantón con un, con un chipotle, ¿no? Entonces, así vamos a estar como, como trabajando la creatividad para ver por qué, ¿no? Porque, o sea, si le pongo algo ligero a este, a este cherry, a este manzanilla, creo que el vino mataría la comida, ¿no? Entonces, tienes que hacer que entre los dos se vayan complementando uno a uno. Muchas gracias por las participaciones. A ver, tengo aquí a alguien que escribió en el chat y es este, ah, Elizabeth dijo, sí, profe. De acuerdo, vamos con, ah, ok, dice Ana María. Yo digo que arroz a la jardinera y un pescado o mariscos. Ok, arroz a la jardinera, pescado, mariscos. Ok, tal vez se vaya un poquito abajo en sabor, ¿no? Teníamos que darle una potencia un poco al pescado y a los mariscos para, para que le llegue al vino, ¿no? Para que el vino no, no tape completamente. Porque siento que hay sabores como muy ligeros en este, en esta propuesta, Ana María. A lo mejor hay que alcanzarlo un poquito más la forma, tal vez, de preparar el pescado o los mariscos, ¿no? Ya te atreves a cosas fuertes, ¿no? Me gustó, por ejemplo, lo del ají que me dijo, este, Jorge, este, los sustenidos a la Rockefeller, increíble, ¿no? Creo que sería excelente para este vino, como nos dice Jocelyn. Entonces, vamos, vamos a ir, a ir trabajando de esta manera. A ver, antes de que me acabe el tiempo. ¿También se podría marinar con una, así como con un lechón o un jabalí? Ah, yo creo que sí. Ahí sí ya me va, ¿no? O sea, tenemos sabores ya un poquito más fuertes que los del marisco, ¿sí? Y el lechón, pues, tiene, tiene como esta característica de ser como una, una, una carne como alta en sabor, pero bastante noble a la vez, ¿no? Que es como suave y... ¿No? Entonces, ¿qué le pondrías al lechón? Nada más así al horno, ¿qué le agregan? Tienen que echarle más. Al lechón, este, nosotros decimos uno fue, creo que, nada más condimentos, sal, pimienta. Ajá. Y le echamos, no recuerdo si se le echó mostaza o... Ok. Y ya, este, y se horneó, es que no recuerdo muy bien que se le echó, pero fue horneado, igual. Ok, y le protegieron sus patitas y la colita y todo para que no se quemara. Sí, sí, con manzana, ¿no? Al final. Sí, ya lo partimos después con un plato y todo. Con un plato, sí, que está crocante la... Ándele, sí, sí. La piel deliciosa, ¿de acuerdo? Me gusta. Sí, el buen chicharrón. Y a lo mejor ya implementarlo con una guarnición, ¿no? Tal vez, porque, bueno, entre que sí y que no, pero como que solamente... Unos espárragos. Unos espárragos, ¿por qué no, no? Unas papas, verduras a la mantequilla. ¿Qué más puede ser? Un puré, un puré de yuca, tal vez, ¿no? Así está trabajando, ¿no? Echa de andar su imaginación. A ver, vamos a pasar con el siguiente. Vamos a pasar con el siguiente y quiero a otros chicos que, que, por favor, participen. A ver, tenemos este que es un vino. Se llama Pago de Carrovejas. Es un tinto crianza de Rivera del Duero. Cuéntenme sobre él. ¿Qué tipo de vino es? ¿A qué se refiere toda esta información? Y les voy a contar algo que yo me di cuenta ayer y que me rompió el corazón en esta etiqueta. Me quedé como una hora investigando. Dije, a ver, ahorita les voy a poner un vino para que, para que la interpreten. ¿Qué significa esta palabra de pago? ¿Qué significa que sea crianza? ¿Qué significa que sea de Rivera del Duero? ¿Qué significa que sea 2014? ¿A qué se refieren estos datos? A ver, tengo aquí a chicos, a ver quién me va a ayudar. Ya no he escuchado a José Roberto. Es un... Ah, bueno, bueno. Sí, por favor. Para que, para que participen algunos más, Jorge. Ok, estará por acá. Roberto, José Roberto. ¿Estás por acá? José Roberto. Escribí en el chat. No me ha llegado el mensaje. Escucho así como la notificación. Ok. Su micrófono no funciona. De acuerdo, Roberto. Este... Mónica dice si quiere participar. ¿Quién, quién? Mónica. A ver, Mónica. Mónica, ya te enjaretó aquí, Jorge. Cuéntanos sobre este vino, Mónica. Mónica Fernanda Rivas. Mónica. No, no te preocupes, Roberto. Así está bien. Para otra clase nos ayudas con otra etiqueta. Mónica. 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 No corras. Mónica. ¿Sigues en clase, Mónica? ¿Le ponemos falta, Mónica? Mónica, 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 Mónica. No está Mónica tampoco. A ver. Pago es una denominación de origen. El pago es una... Es un tipo de denominación a las escalas de las denominaciones que es única, ¿no? Sin embargo, este no es un vino de pago y me di cuenta apenas el día de ayer. ¿Por qué? Porque no ostenta esta leyenda de vino de pago. Se llama pago de carrovejas, pero como dice abajito, dice finca y bodega. Así se llama la bodega de donde está elaborado este vino. Pero no es un vino de pago. No tiene esa clasificación. Entonces, simplemente es el nombre de la bodega, pero no es vino de pago. Ya lo investigué y dije, no es vino de pago. ¿Y ahora qué? Ahora sí que, de verdad, yo... Este vino para mí es una chulada. No se me hace tan caro. O sea, es caro, pero no se me hace tan caro para realmente lo que es. Y es una maravilla, ¿no? Y yo pensé que era un vino de pago. Pero no. Simplemente la bodega se llama pago de carrovejas. Entonces, fíjense qué tan importante es notar toda la información que viene de aquí, ¿no? De la etiqueta. ¿Qué significa que sea tinto crianza? ¿Quién me dice, por favor? Tinto crianza 2014. ¿A qué se refiere esta información? A ver. Es de crianza oxidativa. Que estuvo, perdón. ¿Cómo? Hablaban varias personas al mismo tiempo. ¿Alguien? Es de crianza oxidativa. Es de una crianza oxidativa. Sí, de hecho, solamente los que pasan por crianza biológica son los vinos fortificados. ¿Ok? Que tienen cierta gradación de alcohol. Los demás van a pasar por crianza oxidativa. Pasa por una crianza oxidativa de en qué lapsus de tiempo es los denominados crianza. ¿Cuántos meses en barrica? Pasa un vino crianza. Pasa un mínimo de seis meses en barrica. Mínimo de seis meses en barrica. Este vino tiene doce. O sea, está en el máximo, ¿no? De lo que da la denominación crianza. ¿De acuerdo? Va de seis meses a doce. Y aparte lleva mínimo otros doce en botella. ¿De acuerdo? Este vino, rápidamente, ¿cómo lo maridarían? Una persona que sea, que sea, que sea. Y tiene buena cantidad de alcohol. Si no me equivoco, dice trece o quince. ¿Quién me dice? Es que veo muy, 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 este, muy chiquita la letra. ¿Quién me dice? Y, por favor, Brandon Uriel me va a ayudar con un maridaje para este vino. Brandon Uriel Rodríguez. Tiene quince. Tiene quince. Tiene bastante alcohol. O sea, pero sin embargo, es un vino bien equilibrado de sabores. Tiene todo, todo, todo al mismo nivel. Alto, pero nada te asciende más que otra cosa. Está el alcohol en la misma intensidad. La acidez en la misma intensidad. La tenicidad en la misma intensidad. Todo está en la misma intensidad. Y tiene aromas que van despertando de forma maravillosa. José Roberto Carlos dice, con un rival. Me gusta, me encanta. Creo que sería un excelente maridaje. O sea, tenemos vino fuerte con un platillo fuerte, ¿no? Tenemos carne directamente. Tenemos un poco de grasa. Con un cirlón. Cirlón. Carne en general, ¿no? Carne de casa. Sería un excelente maridaje. Muchas gracias a ustedes. A ver, vamos a pasar rápidamente. Tenemos cinco minutos para interpretar esas dos etiquetas. Y la izquierda me va a ayudar a interpretarla. Dice Brandon Uriel. ¿Se puede con un brownie de chocolate? Tal vez, pero el chocolate creo que sí va un poquito más arriba de todo. Es poco los alimentos que se pueden maridar con chocolate porque tiene bastante intensidad. Pero depende de qué tan fuerte sea el sabor de este brownie, tal vez sí lo pueda acompañar, ¿ok? Pero sí, cuando pensemos en chocolate, sí es un poquito más complicado. A lo mejor ya me inclinaría al chocolate con un vino fortificado, con un jerez dulce, tal vez con un oporto, ¿no? Ya lo veremos cuando vayamos a Portugal, ¿de acuerdo? Me va a ayudar a interpretar la etiqueta del lado izquierdo. Yo se la voy a encargar que la vaya estudiando Andrea Anaís, por favor. Y la del lado derecho me va a ayudar, después de Andrea, Ruth Mariela. Ruth Mariela, ¿ok? Entonces, vamos con Andrea. Estás por acá, Andrea Anaís. Mientras va estudiando por allá, Ruth Mariela. Andrea Anaís, ¿puedes ponerte ahí dentro de tu micrófono? Sí, profe. Hola, ¿cómo estás, muñeca? Hola. Hola. A ver, nos vas a ayudar a interpretar esta etiqueta del lado izquierdo. ¿Qué nos dice? ¿Qué información nos brinda? Cuéntanos sobre él. ¿Qué tipo de vino es? ¿Qué quiere decir que sea cava, que sea brut, que sea reserva, que tengas 11.5 de volumen de alcohol? ¿Qué sabes sobre este vino, Andrea Anaís? Este, pues, que lleva un proceso de fermentación en cava. Un proceso de fermentación en cava. ¿Qué tipo de fermentación es esta que lleva en la cava? Es, eh, no sé si sea la Champenois. Ok, exactamente. Pasa por un método de Champenois que pasa por un proceso de fermentación carbónica. ¿De acuerdo? Muy bien. Es proceso de Champenois. Por lo tanto, ¿qué tipo de vino es? Eh, un vino espumoso. Correcto, 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 Andrea. Es un vino espumoso. ¿Y por qué sabes que está hecho por el método de Champenois? Porque ahí menciona, este, que es cava. Y, bueno, dentro de mis apuntes, yo tengo que la cava está hecha por ese método. Perfecto, perfecto, Andrea. Vamos muy bien. ¿Qué significa que sea brut? Ay, no sé si tenga duda en que es un vino un poco seco. Correcto, es un vino un poco seco, que no tiene gran cantidad de azúcar residual. No le agregaron demasiado azúcar. Ok, tiene poquita. Entonces, tiene nada más para alzar la frutalidad, pero nada más. No se siente mucho en boca, es ligero nada más. Eso significa que sea brut. No es un vino dulce, es un vino seco. Correcto. Y que sea reserva, ¿qué significa, Andrea? Que llevó un mínimo de 15 meses en botella. Exactamente. Pasó mínimo 15 meses en este proceso de la fermentación. Quiere decir que estuvo en gran contacto con sus lías, que son las levadoras muertas. Lo que le va a dar mucha potencia aromática. ¿Por qué? Porque las lías, al estar en contacto con el vino, incrementan aromas tostados, aromas a pan. Sí, entonces es un vino más complejo, más interesante. Ok, este Puyol y Padrel, Cava Brut Reserva. ¿Cómo lo marinarías tú, Andrea? Pues yo creo que al ser un vino espomoso con algo de carácter, podría ser quizás con salmón. Ok, perfecto. Me encanta, me encanta. ¿Y cómo va el salmón? ¿Cómo lo prepararías? Pues tendría que ser como con algo de hierbas aromáticas. De acuerdo. Sí, con una salsa para acompañarlo. ¿Y de qué sería? ¿A qué se te ocurre? No sé si quedaría bien como con una salsa de mango. Ok, ok, sí me fascina. Estoy de acuerdo. Me encantó, me encantó. Bravo por ese maridaje, está increíble. Sí me fascino. Realmente, a mí, yo he tenido experiencias con los maridajes, con vino espumoso. Y el salmón hace una maravilla con este tipo de vinos. Puede ser también con un champán, con vinos en general espumosos, que no sean dulces. Realza mucho los sabores del pescado, en este caso. Yo lo he llegado a probar con mole y fue una experiencia maravilla. Salmón con mole y un champán brut igual. Fue una maravilla. Muchas gracias, muchas gracias por ayudarnos, Andreana. Y estuvo increíble tu interpretación y tu maridaje. Muchas gracias. Vamos a pasar con Ruth. Ruth Mariela. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí. Va, que va. ¿Nos echas una manita con este? Es un vino tinto de 1995. ¿De acuerdo? Sí, es de la pesquera. La bodega se llama pesquera. Bueno, la bodega se llama pesquera. Ok, muy bien. Su denominación de origen y es de gran reserva. Es un gran reserva. ¿Qué significa que sea gran reserva, Mariela? Es más tiempo, ¿no? ¿Más tiempo de qué? Cuando los vinos permanecen más de 48, 40 meses. Ok. En maduración. En maduración. Mínimo deben de pasar 18 en una barrica, ¿no? Mínimo. Lo demás va a ser en botella. ¿De acuerdo? ¿18 en barrica? Mínimo 18. Mínimo 18. Este seguro tiene como unos... Yo le calculo unos... ¿Seis? Sí, 30, yo creo. 30 meses en barrica. Sí, segurito. Es un vino increíble, pesquera igual. De Rivera del Duero. ¿Con qué uva está hecha? No me puedo ver. ¿Cuáles son las uvas de Rivera del Duero? Bueno, la principal, porque es un tinto. Ah, se me fue el nombre de la uva. Te voy a dar una pista. La conocen en algunas regiones de España como tinta de toro. La conocen como sencibel. La conocen como tinta del país. ¿Cómo la conocen en general en el mundo? Ahí está. Quemadura tempranamente. Tempranillo. Tempranillo. Está hecho de uva tempranillo. Que particularmente en Rivera del Duero le llaman tinta fina o tinta del país. Muchas gracias, José Roberto y Anaí Guadalupe. Ahora, ya tiene un buen paso para barrica. Está tremendo. El vino por sí solo es una maravilla. ¿Ok? Te estoy hablando de vinos muy bien hechos. De mucha calidad. De mucho trabajo. De mucho de todo. ¿Sí? Incluso, ¿cuánto tiene de alcohol? Tiene trece por ciento. Trece por ciento. ¿Cómo lo maridarías, Ruth? Con un estofado. Estofado. Con guiso. ¿O qué? Estofado. Con un... Con quesos curados. Unos quesitos curados. Va, 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 me está gustando. Tenemos estofado. Tenemos quesos curados. ¿Qué tipo de queso? ¿No? Sí, me encanta. Va, va, va muy bien. Con como qué, qué ejemplo de queso. ¿Vale? ¿Cómo qué ejemplo de queso? Ah... Me tojó, ¿eh? Pues, puede ser como un parmesano. Parmesano. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. Va, me va bien. Estoy de acuerdo. Sí me gustó. Me gustó. Tenemos sabores intensos. Tenemos proteína. Tenemos verduras. Tenemos salsa. ¿No? Todo. Y creo que iría muy bien con la... 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 La complejidad. Un mancheguito. Un manchego. Un manchego yo creo que sería... Por si solo una maravilla. Manchego, una galleta, un pedazo de higo y un pedazo de ate. Es así la muerte. Es el cielo más bien. Segurito. Muchas gracias, Ruth. Ruth Mariela. De acuerdo. Ahí sí. Roquefort. Roquefort es... El Roquefort es complicado, ¿eh, Jorge? El Roquefort es un... Es un queso que tiene demasiado sabor. Que es bastante fuerte. Que incluso a los vinos más... Este... Con más carácter. Con más personalidad. Con más aromas. Los andan matando. Tendrías que sí a lo mejor meter Roquefort. Pero no como protagonista. ¿De acuerdo? Tal vez sea una salsa de queso Roquefort. Que es una maravilla. Que acompaña muy bien las carnes. Que es ahí a lo mejor un tip después para que tengan ustedes para maridar. Tienen la carne. No saben con qué hacerla. Y tienen un vino bastante fuerte. Salsa de queso Roquefort. Una gravy. Sí. Una gravy. Le van a licuar un poco de queso Roquefort. Y si quieren le van a dar un toquecito con una fruta. Sí. Una fruta. A lo mejor sean... Este... En conserva. Tal vez melocotón. Tal vez chavacano. Tal vez cereza. Tal vez arándano. ¿No? Así como para que ya terminarle de dar ahí la parte interesante. Una frutita que crean que le va a ir bien. Y con queso y la carne. Que les cuento. O sea, es... No, es una barbaridad. Queda una. Esa la voy a interpretar yo rapidísimamente. Es un vino rosado. ¿Por qué? Porque lo dice la etiqueta. Dice que tiene 12.5% de volumen de alcohol. Y que proviene de la Navarra. Si proviene de la Navarra. La uva que más utilizan para realizar vinos rosados. Que se dan muy bien en esta región. Pues es la uva garnacha. O grenache. ¿De acuerdo? Se llama Pago de la Vega. Un vino bastante fresco. Bastante... Bastante acidez. Bueno, no bastante. Ahí sí. No que sea tanta acidez. Sino si este... Tiene potencia embutada. O sea, lo sientes. Y no lo sientes ligero, ¿no? Tiene su personalidad. Tiene su acidez. Un poco de astringencia, ¿no? A lo mejor ya para maridar. Me voy con algo no tan complicado. Una ensalada. ¿No? Una ensalada que lleva lechugas mixtas. A lo mejor un poco de berro. Sí. Que tengo un toquecito picante de los berros. Me encanta. Le pondría tal vez un poco de queso, de cabra, ¿no? Que tenga acidez. Le pondría un poco algo crocante, ¿no? Que tuviera ahí unos tropiezos que fueran crocantes en boca. Un fruto seco. Me van las avellanas. Tenemos queso, avellanas, este... Lechugas, este... ¿Cómo se llama? Berros. Ok. Pollo asado, ¿no? Ya para cerrar así, que sea tremendo. Para unirlo todo. Una vinagreta de blueberry. ¿No? ¿Qué les parece? ¿Va? Creo que iría bien, ¿no? Tiene la acidez como para acompañarla. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eso, eso. Entonces, más o menos así lo vamos a estar ahí, este... Obviamente con su aceite de oliva y salecita y todo lo que le haga falta, ¿no? A lo mejor un toque de ahí en la vinagreta, algún poquito de hierba. A lo mejor se me ocurre un poquito de tomillo, ¿no? Y a lo mejor un poquito de aroma como el del jengibre. Y ya, ya estamos hablando de demasiado, demasiado para este video. Entonces, muchas gracias por los que participaron. Vámonos a continuar con Italia porque ya nos quedamos la mitad de la clase aquí. Les voy a presentar ahora otra presentación. ¿Alguna duda, más o menos? Ya se siente un poquito más en sus participaciones la objetividad, más o menos, ¿no? De lo que me están hablando. Es padrísimo. Me gustó varias de sus propuestas, ¿sí? Piensen en grande, ¿no? O sea, ya, ya sí, ya después vemos los costos. Pero, este, creo que la experiencia siempre es lo que, lo que va, lo que va a marcar este tipo de ejercicios. España, digo Italia. Ok. Entonces, ahí les va otra. Vamos a, platíquenme rápidamente de Italia. Ustedes que saben de Italia. Cuéntenme. Vamos a platicar unos 10 minutos sobre Italia. Italia, este, la tierra de las pastas. La tierra de las pastas, ¿no? Sí, muy marcada esta parte en toda su gastronomía de tener bastante carbohidrato. Tenemos pasta. ¿Dónde está la pasta, por ejemplo, este, Jorge? Como, ¿qué tipos hay? Pasta, este, boloñesa, lasaña, todo eso. De acuerdo, hay lasaña. También tenemos en la pasta marcada la pizza, ¿no? Que también viene siendo una pasta, una masa, ¿no? Y que, este, también es como parte esencial de su gastronomía. La, la, la napolitana y todo eso. De acuerdo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aparte de pasta? Cuénteme. ¿Qué encontramos en Italia? ¿Qué saben del turismo? ¿Qué saben de su gente? El gelato. El gelato. El gelato también. Ah, gelato. Exactamente. El gelato proviene de Italia, ¿no? Postre icónico, ancestral de, de, este, de, de Italia. Y que a la fecha sigue siendo súper aplaudido, ¿no? Que, que, este, que sí tiene, tiene todo, todo un método particular para su elaboración. Y que, este, pues en general es delicioso, ¿no? Es una maravilla el gelato. De acuerdo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Cuéntenme. A ver, por acá tenemos a Roberto. Es historia del imperio romano, ¿no? Exactamente. Ha marcado la historia desde la antigüedad con, con imperios importantísimos como fue el romano. Es, es correcto. Incluso desde ese tiempo, pues los, los, los romanos ya, ya se dedicaban a la producción de vinos y vinos de muy buena calidad, ¿no? Si aquí en México llevamos 500 años produciendo vino, ellos tienen 5,000 fácil, ¿no? 5,000 años, este, con, con las primeras vides plantadas, gracias por esta influencia que tiene con Grecia, ¿sí? Y traen las vides y incluso, este, llega a ser tan importante que nombran a este territorio de la península itálica como enotria, ¿sí? Que quiere decir la tierra del vino. Esto lo vamos a ver un poquito más. Dice Ana María, queso parmesano, otro queso maravilloso, ¿no? Que también tiene dominación de origen, parmesano rellano. Bueno, una maravilla de queso a nivel mundial, ¿sí? O sea, creo que es versátil hasta más no poder, sirve para todo, hasta para postres, ¿no? Este, con un sabor increíble y que, y que tiene, tiene tanto, tanto sabor que hasta la fecha, pues, es, es, es muy aplaudido igual. La Torre de Pisa, la Fontana de Trevi y el Coliseo, algunos de sus, de sus monumentos, ¿no? Importantísimos, cuna del Renacimiento, es correcto. Y, o sea, es un montonal de cosas, ¿no? Todo esto que atrae al turismo, ¿no? Y aparte complementado con comida, con, con increíble historia, con un montonal de culturas. Y es una bomba enorme, ¿no? Venecia, ¿no? Una de las ciudades más románticas de todo el mundo. Una maravilla, ¿no? Ok, Venecia también nos dice Jocelyn y arte. Hay arte por todas partes. Italia es arte de los pies a la cabeza. Italia es arte y la gastronomía. Italia tiene de todo. O sea, es un, es, a pesar, les comento que son países bien chiquititos y que parece que son mundos completamente alejados del resto del planeta, ¿no? O sea, que son muy particulares y que tienen demasiado que ofrecer. Moda, mucha moda, claro, ¿no? ¿Cómo, cómo no, este, este, aplaudía a las grandes marcas, ¿no? Son, son súper, tienen una imagen impresionante los italianos, este, en creación de, de, de todo, de todo tipo de confección de, de, de prendas, ¿no? Y que también, pues, obviamente, en, en lo general, pues, este, en todo el mundo es aplaudida, ¿no? Jennifer, las, las pasarelas de moda en Milán, de las más importantes que existen, ¿no? Yo creo que entre, entre, este, Nueva York, este, Milán y París, ahí se han de estar dando un, quién vive entre, a ver, quién, 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 quién es el, de los mejores, ¿no? Que se, que se reúnen ahí, tantos autores con respecto a este tema de la moda que es importantísimo. Carros, ¿no? Cómo no, cómo no, igual mencionar que tienen una, una gran, ¿cómo, cómo decirlo? Pero, una gran influencia en, en, en grandes automóviles, ¿no? Como en el caso de los Ferrari. Pues, sí, hay un montonal de cosas, un montonal de, 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 de temas que engloba esta hermosísima cultura italiana. ¿Alguien sabe un poco de, de italiano, salve la pronunciación, este, más o menos que, que conozca? ¿Ha ido a Italia, tal vez? Que nos cuente rápidamente, que pueda levantar su manita. Todavía no vamos ninguno. Esperemos que sea pronto, ¿no? Que nos vamos a ir a una vuelta por, por Europa y que conozcamos toda esta maravilla que ofrece. Muy bien, vamos a ver rápidamente entonces un video. Es este. Veinte datos curiosos. Que nunca está de más conocer. Ahí les va mi escritorio otra vez. Si no lo ven o no lo escuchan, me avisan, por favor. Italia es uno de los países que más turistas atraen de todo el mundo al año. Tanto su historia como su cultura y su gastronomía constituyen focos de interés para todo aquel que decide visitar Italia. A continuación te traemos 20 curiosidades de Italia que quizás ignorabas y que, sin duda, te sorprenderán. Veinte curiosidades de Italia. El país del amor y el arte. 1. Italia concentra el mayor número de lugares considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En concreto, tiene 53 de ellos en sus tierras. 2. Italia es el mayor productor de vino del mundo. ¿Lo imaginabas? 3. El idioma italiano, tal y como lo conoces, es en realidad el dialecto que se habla en la ciudad de Florencia, que ha pasado a convertirse en el idioma oficial de todo el país. 4. El italiano es la lengua oficial de países como San Marino y Ciudad del Vaticano. También es una de las lenguas oficiales de Suiza, lengua colonial en países africanos como Somalia, Libia, Eritrea y Etiopía. Y una lengua significativa en Malta, Albania, Mónaco, Montenegro y Croacia. 5. Una de las diferencias del italiano respecto al español es la forma en la que se puede decir pero, donde encontramos fórmulas como pero o ma. Ambas son válidas y se usan indistintamente, aunque una recuerda más al español y la otra más al francés. 6. Toda Italia está llena de puestos de venta de pizza que reciben el nombre de Pizza al Taglio, que se traduce por Pizza al Corte. 7. Estos establecimientos ofrecen trozos de pizza para consumir directamente en la calle, lo que sirve para almorzar sin la necesidad de sentarse a comer en un restaurante. 7. En Italia encontrarás al llamado Cristo del Abismo, una estatua de bronce sumergida a 25 metros de profundidad en la bahía de San Frutuoso. 8. La Torre Inclinada de Pisa es el campanario de la Catedral de la Ciudad de Pisa. Su característica más famosa es que, hasta el año 2008, se iba torciendo ligeramente, lo que suponía un peligro, y fue la causa de que se cerrase al público desde 1990 hasta 2008. 9. En 2008, se realizaron trabajos de ingeniería para mejorar la cimentación de la Torre de Pisa, lo que logró asegurar su estabilidad al menos otros 200 años. En palabras de los propios ingenieros que llevaron a cabo este proceso, ¿crees que han logrado frenar la caída de la torre más torcida? 10. Algo que llama la atención es la relación tan estrecha que tienen en Italia los niños con sus madres. Se dice que el buen italiano siempre tiene el corazón dividido. Una mitad pertenece a la mamá, y la otra mitad a su esposa. 11. El nombre Fontana di Trevi significa, literalmente, fuente de las tres calles. Existe la costumbre de arrojar monedas a sus aguas no sólo para pedir deseos, sino porque se dice que, al hacerlo, el visitante se asegura de su regreso a Roma. 12. Se estima que, diariamente, se arrojan unos 3.000 euros a la Fontana di Trevi. Cada cierto tiempo se lleva a cabo una limpieza de las monedas, y con el dinero recaudado se realizan labores de ayuda a los más necesitados. 13. El apellido Ferrari, aunque en el mundo solemos relacionarlo a la compañía de automóviles, es muy común en Italia y hace referencia al oficio de herrero. 14. Actualmente Italia cuenta con tres volcanes activos, el Etna, el Stromboli y el Vesubio. 15. La universidad europea más antigua y que sigue funcionando es italiana. Se trata de la Universidad de Bolonia y fue fundada en el año 1088. 16. El lago de Resia, en Italia, es uno de los lugares más asombrosos del mundo por el campanario que asoma de sus aguas. Esta construcción data del siglo XIV. 17. En Italia hay un restaurante realmente curioso, construido dentro de una gruta y con vistas increíbles al mar Adriático. Se llama Grotta Palazese, y lo único que puedes echar en falta en él son cuatro paredes. 18. En lo alto del monte Coleto Fava, el colectivo artístico Oguelitín, colocó un enorme conejo de peluche que sorprende a los visitantes. Los creadores calculan que sobre el año 2025 se habrá degradado. 19. Los genes italianos viajaron mucho. Se calcula que el 62,5% de la población argentina tiene al menos un ancestro inmigrante italiano. 20. El túnel más largo del mundo, el túnel de base de San Gotardo, conecta Italia con Suiza y mide 57,5 kilómetros. ¿Te han sorprendido estas curiosidades de Italia? ¿Se te ocurre alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos de esta colección? Cuéntanosla y suscríbete al canal de Supercurioso. Próximamente subiremos curiosidades de otros países muy interesantes. ¿De qué país te gustaría que hiciéramos un vídeo? Un montonal de cosas que tiene que ofrecer Italia, ¿no? Y dentro de todo esto, es uno de los más importantes, los vinos. El mayor productor de vinos en todo el mundo. Vamos a ver entonces ya directamente la presentación otra vez. Ahí va. Cuéntenme, platillos aparte, platillos italianos. Hay un montonal, ¿eh? Ahí sí sé, montonal, montonal, montonal. Cuéntenme sobre ellos. Ya tenemos pizza, tenemos pasta, me dijeron gelato. ¿Qué más hay? Platillos emblema, italianos. Lasaña. Lasaña, una maravilla, ¿no? Se puede hacer de mil millones de formas. Tan versátil igual. Lasaña, ¿qué más? ¿Qué más hay? Ay, qué rica. Lasaña, sí. Lasaña. Tiramisú. Tiramisú, otra cosa de las cosas más maravillosas que existen, ¿no? Café, galletas y queso mascarpone, una maravilla. Sí, me encanta. Adoro tiramisú. La ensalada capré. Ensalada capré, sí. Es tan sencilla y tan maravillosa a la vez, ¿no? Y tomate, queso, aceite de oliva y albahaca, ¿no? Que hacen un conjunto por sí solo, una maravilla. Me encanta. Risotto. Otra cosa, ¿no? O sea, arroz con queso. Ay, qué rico. O sea, sí, Italia es pionero en todos estos temas, ¿no? Va a ser mucho más fácil hacer un maridaje con un vino italiano, sobre todo de tipo regional. ¿Por qué? Porque hay muchas uvas de Italia que son autóctonas y que se utilizan principalmente para la elaboración de sus vinos. Entonces, también una forma de ver el maridaje es intentar relacionarlo con lo autóctono, con los tipos de maridaje que tienen en su propia región. Entonces, también vamos a tener, ahorita que hagamos alguna etiqueta, me van ayudando entonces con estos términos de maridaje. ¿Ok? Entonces, aquí está. Aquí está Italia. Italia en medio del Mediterráneo, ¿sí? Colindando con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia al norte y el resto bien cubierto por varios mares. El clásico país en forma de bota que tiene tanto que ofrecer desde los Alpes al norte hasta la isla de Sicilia al sur. Lo tiene todo. Datos generales. Vamos a conocer un poquito ya del país como tal. Se cultiva la vida en todo el país. En todo el país están haciendo vino y de todos los tipos que existen de vino. Hacen un montonal. Hacen tanto que son el país que más produce vino en todo el mundo. Tiene una gran variedad de uvas autóctonas y que son muy utilizadas para los propios vinos italianos. Su larga tradición vinícola le ha valido la herencia de vinos espectaculares. Y la región antiguamente de la penúnsula itálica la conocían como Enotria, ¿sí? Que significa la tierra del vino. Por favor, anoten este dato importantísimo, ¿ok? Enotria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya eran unos tremendos productores de vino. No hace clic. Ahí está. Un momentito. Ok. En primer lugar, en la producción de vinos. Y algunos datos ahí que vemos, ¿no? Les hice una investigación. Pues siempre van a rondar entre los 47,000 a los 50,000. En general no ha bajado. O sea, no ha sido tan variante esta parte. Sí ha bajado un poquito de la producción. Pero no ha sido tan variante este caso de la producción de vinos, ¿no? Que son alrededor de los 50,000 hectolitros. ¿Ok? Ellos van a producir en general 18% de toda la producción de vino a nivel mundial, ¿sí? Prácticamente estos tres países que hemos visto ya del inicio al día de hoy, entre Francia, España, Italia, entre esos tres producen la mitad prácticamente de todo el vino que se elabora en todo el mundo. Entonces, son unos monstruos enormes, hablando de vitivinicultura. ¿Ok? Es demasiado, demasiado vino el que producen. Y particularmente ellos consumen mucho vino italiano. Cosa que deberíamos de hacer también nosotros los mexicanos, ¿no? Este... Consumir nuestros propios productos. Ya que también son muy buenos nuestros vinos. Decía la diapositiva 4, dice... Los datos generales, ¿no? Acá de estos datos importantes, que se conocía como Enotria, y... Que... Pues que se produce vino en toda Italia, ¿no? Ok. 18% del vino que se consume en todo el mundo. O sea, es un montonal de vino. Hacen demasiado, muchísimo. O sea, estamos hablando de números exorbitantes. Y obviamente también consumen bastante vino. ¿Ok? La extensión de viñedo, si se dan cuenta, es menor que la de España. Ya lo habíamos visto, ¿no? Que España tiene la mayor extensión de viñedo en todo el mundo. Ya que el 15% de todas las vidas están en España. Pero aquí van a rondar entre los 950 mil hectáreas a casi el millón, ¿no? Y ha habido años en los que han sobrepasado el millón de hectáreas. Pero aún así, los italianos son los que más producen. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un poquito más de acceso al agua. Y probablemente los climas han sido lo que han ayudado en esta parte, ¿no? Bueno, España es mucho más árida. Por lo que al tener bastante viñedo, no tienen bastante producción de uvas. Entonces, pues cada uno tiene lo suyo, ¿no? O sea, entre sus uvas autóctonas de cada país, pues se van a proliferar vinos espectaculares. Y es el mismo caso de lo que estamos hablando de Italia. El consumo per cápita va a rondar entre los 43 litros, ¿ok? Esas consumen mucho, mucho vino, mucho vino. Todo el tiempo en la mesa de un italiano van a encontrar vino. Y no necesariamente, les comento, o sea, no necesariamente es vino caro. Pero incluso los propios italianos lo venden suelto, les comento, lo venden así en garrafas. La gente va con sus botellas, con sus garrafas para que los rellenen de vino. Ellos consumen muchísimo, muchísimo vino, ¿no? Y consumen mucho vino local, que también es algo muy bueno. Entonces, pues sería algo que podríamos aprender muy bien nosotros los mexicanos también. Tal vez no poder consumir así vino suelto porque, imagínense, traerlo de, ¿cómo se llama? De Baja California o de Coahuila o el más cercano sería en Querétaro, por ejemplo, aquí para la Ciudad de México. Pero no necesariamente tenemos que consumir así como demasiado vino caro para poder consumir vino, ¿no? A lo mejor vino un poquito más elevado, con más trabajo, cuando sea una ocasión más especial, ¿no? A lo mejor cuando preparemos algún platillo más elaborado, pues ahí sí ya nos podemos inclinar por una botella que tenga más costo, por ende sea de un poquito de mejor calidad, ¿no? Pero que eso no nos detenga para beber vino. Hay que beber mucho vino y de todo tipo. Porque hay personas que tienen también como ese estigma, ¿no? De que si no consume buen vino, o sea, prefieren no tomarlo. Y, o sea, vean también, o sea, como en estos países que hacen de todos los tipos de vino, consumen de todos, ¿no? Ellos los hacen y ellos también los consumen. Y por eso también tienen una buena calidad en este tema. Vamos a hablar de la clasificación de los vinos italianos. Ya vimos la clasificación de los franceses y de los españoles. Es muy similar. Sin embargo, los italianos, sí, de alguna manera me parece que son un poquito más simple, ¿no? Esta clasificación. Pero, pues como cualquier denominación de origen, tiene sus cláusulas y tiene cada una de sus reglas para poder llevar a cabo la producción de los vinos. Dentro de los más básicos, pues, se encuentra lo que son los vinos de la tábola. Esos prácticamente son los vinos de mesa, los vinos que no requieren de gran elaboración. Seguida por los que tienen una indicación geográfica típica, ¿no? En italiano, que es una indicación geográfica típica, ¿no? Van a decirles de dónde provienen y a qué se refieren estos vinos. Pues que no cumplen directamente con las especificaciones de la denominación de origen por ciertas razones, ¿no? A lo mejor han elaborado vinos como los elaboraron sus abuelos y que, por ejemplo, no utilizan la uva que dicta la región, ¿no? Entonces, pues, no pueden ser denominación de origen, ¿no? Y, pero hacen vinos buenos. O sea, no quiere ser que sean malos vinos. Entonces, por eso a ellos les dieron esta denominación, que es una indicación geográfica típica. Después, vienen ahora sí los que tienen denominación de origen denominados denominación de origen controlata, ¿sí? Prácticamente es de dónde proviene el vino y ya tiene, este, igual, ya sigue las reglas de una denominación de origen y va a ir subiendo peldaños dependiendo la, la... a qué tan estrictas sean estas leyes para poder subir a la máxima, ¿no? Que sería la denominación de origen controlata y garantita, ¿sí? Denominación de origen controlada y garantizada. Que es prácticamente lo que se refiere. Es como un poquito más sencillo, más interpretar este idioma, ¿no? A ver, vamos a ver cada uno. Los vinos datábolas son los más básicos, ¿no? Prácticamente son los vinos de mesa. Es un vino que se produce en grandes volúmenes, que no tiene reglas tan estrictas que, igual, prácticamente salubridad, son los que obviamente van a estar detrás de ellos, pero no tienen que seguir tantas normas para la producción de vinos. Y es mucha la producción que se hace de este tipo de vinos, ¿no? Y pueden ser tanto vinos blancos, rosados o tintos. Suelen ser, ¿no? Los vinos tranquilos los que se producen de esta manera. Pero para la venta no se puede mencionar ni el tipo de uva con la que está hecho, ni la región donde se produce, ¿ok? Son vinos básicos. Entonces, recuerden que siempre que vamos a hablar de vinos, mientras más específico sea la información que tiene la etiqueta, mayor es la calidad. ¿Por qué? Porque se han esforzado en hacer, en ganarse todas estas denominaciones de origen que implica trabajo, que implica tiempo, que implica que reconozcan a los vinos de bastantes años y que, por ende, puedan ostentar esta información en la etiqueta. En este caso son vinos más simples, simplemente son vinos que se producen en gran volumen y que, pues, se venden, ¿no? Les digo, incluso los venden sueltos, no necesariamente embotellados. Los están rellenando y consumen muchísimo vino. Lo que sí es que solo debes tipular que el vino está producido en Italia. Sí, es así como lo principal en este caso. Que es como el vino de mesa, ¿no? Sería en el caso de los vinos franceses. Es como muy parecido. La indicación geográfica típica o también conocida como indicación geográfica proleta, indicación geográfica protegida, ¿sí? Esta va a cambiar de región en región y son elaborados ya en zonas delimitadas. Pero, digamos, que como en el caso de la denominación de origen francesa, pues, es igual, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo a zonas que no son tan clásicas, pero que producen vino y que producen vino de cierta calidad que pueden ser reconocidos por esta región donde se producen, ¿ok? Producidos con determinadas varetales, lo que sí deben de garantizar es una cierta graduación de alcohol, de alcohol de manera natural. Esta categoría fue introducida para incluir a productores que por algún motivo no pudieron cumplir con las regulaciones de denominación de origené controlata o denominación de origené controlata y garantita, pero que produjeran excelentes vinos. En general, hay 118 indicación geográfica típica o indicación geográfica proleta, ¿ok? De los vinos que van a poder ostentar esta denominación. Que les digo, o sea, no son vinos malos en general. Hay unos que son excelentes, de hecho, y que por ende también son costosos, ¿no? Pero que son reconocidos porque hacen vinos de excelente calidad, pero, por ejemplo, a lo mejor no utilizan la uva o a lo mejor no... la uva que es de la región, ¿no? O a lo mejor no... no hacen el rendimiento por hectárea o el prensado necesario para la obtención del mosto, ¿no? Entonces, que son ya como cláusulas más estrictas para elaboración de los vinos y que por eso van ganando la denominación de origen. Después vienen... la denominación de origine controlata, que este ya es, ahora sí, una denominación de origen como tal. Se creó para incentivar a los productores a enfocarse en la calidad y proteger la reputación internacional del vino italiano. En general, pues, los primeros que se dedicaron a hacer esto, pues, fueron los franceses. De hecho, los más recientes fueron los... en este caso, los italianos. Este... que ya fueron como... ya después así como de... ah, bueno, también vamos a ponerle clasificación, ¿no? Principalmente porque la europea, la europea. La Unión Europea, pues, va a exigir para la venta de vinos en general de importación y de exportación, pues, que tengan estas denominaciones de origen. Entonces, vamos a hacerla también nosotros, pero la elección un poquito más básica, ¿no? Dice, los vinos deben ser producidos de acuerdo a alineamientos estrictos, la cual asegura que el vino es producido a base de las varetales de uva permitida y cumpliendo los requerimientos para ser designado como vino de la región a la cual representa, ¿sí? O sea, debe de estar hecha con una materia prima en específico, que en este caso, pues, es el tipo de uva y va a depender de la región donde se produzca. Y obviamente, en una región delimitada, es una denominación de origen como tal, ¿no? Lo que hemos estado hablando de todos los países. Y esta es la que tiene la mayor cantidad de denominaciones de origen, que es el caso de 330, denominación de origen de controlata. Son bastantes y lo van a ostentar ahí en la etiqueta, como dice aquí en la imagen, dice, neviolo, neviolo de alba, denominación de origen de controlata. Ok, vamos a pensar, Ya vamos a ver, estamos viendo esta etiqueta, vamos a intentar interpretar lo que nos está diciendo. Para ellos, es muy importante en general en el viejo mundo esta parte del terroir, ¿no? Más que la uva, es más importante para ellos la tierra. Entonces, el especificar de dónde proviene es algo importante para ellos. Entonces, los italianos ya tienen más arregada esta parte de mencionar la uva y de dónde proviene la uva, ¿no? Que en este, por ejemplo, la uva es la neviolo. ¿De dónde proviene? De alba y por eso tiene esta denominación de origen, denominación de origen controlata. Está hecho por la bodega este, Marchesi de Ibarolo. Y así como lo importante, les comento así como es como más simple la información, ¿sí? Es vino de calidad, a lo mejor no son como los españoles que te van a decir que es un crianza, que es un reserva, este, que tiene también como cierto vocabulario en específico y ahorita lo vamos a ver y que le va a ayudar en, les va a ayudar a la interpretación de la etiqueta, pero les importa más en sí la calidad del vino. Entonces sabemos que está hecho con uva neviolo y que proviene de dónde, ¿de dónde es esta neviolo? Proviene de alba y por eso tiene la denominación de origen controlada, ¿ok? Si se va entendiendo, es como, en lo general creo que se me hace más fácil que en el caso de la, de las, este, de las apelaciones de Francia, ¿no? Que son con una forma más estrictas. Ok, ¿qué les van a pedir para poder, este, crear estos vinos que tienen denominación de origen? Pues, delimitar la zona de elaboración, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Pues va a depender del tipo de clima, del tipo de suelo, de las características del ambiente para que pueda proliferar el tipo de uva que ellos van a, que han, que han hecho desde hace mucho tiempo y que por eso se, se, trasciende la, la región, ¿no? Por eso, por eso brilla, por eso son importantes estos vinos. Entonces, debe ser en una región delimitada. Debe haber un rendimiento máximo por hectárea dependiendo de la región donde se produzca, ¿sí? También respetar la forma de cultivo, dependiendo del vino que se haga, va a haber unos que va a exigir que sea, este, tipo de vendimia forzosamente manual, algunos no tanto, les comento que va a depender de la calidad, pero deben de respetarla para poder, este, para poder ostentar la denominación de origen. Debe de obtener una gradación de alcohol mínima natural de las uvas. ¿A qué se refiere esto? La uva debe de ser de buena calidad para que pueda madurar lo suficiente y produzca los nutrientes y la cantidad de azúcar necesaria para que en el proceso de fermentación no le tengan que agregar azúcar, ¿ok? No se puede chaptalizar. ¿Quién me recuerda qué es chaptalizar? ¿Qué es esto de chaptalizar? ¿A qué se refiere esta palabra? Chaptalizar. ¿Qué es eso? Chaptalización. Ok. Y levantó su manita. Es que como está muy tardado esto. Un segundo. Yo levanté la mano. Ah, perdón. ¿Alguien que me diga qué es chaptalización? Chaptalización. Si no, le vamos a preguntar a Anaí Guadalupe Chávez. Que nos recuerde, por favor, a qué se refiere esta parte de chaptalización. ¿Qué es eso? ¿Anaí Guadalupe? ¿Anaí Guadalupe? Nos dice en el chat. Dice... No se acuerda, Anaí. Ok. ¿Quién se acuerda, entonces? Cuéntenme, por favor. No perdamos tanto tiempo. José Roberto, por favor. José Roberto Carlos. Ah, pero sí funciona tu micrófono, Roberto. Yo. ¿Roberto? Ah. No, yo. Ah, perdón. A ver, este... Jocelyn, cuéntanos qué chaptalización, entonces. Creo que Roberto no ocupa. ¿Cómo? Es adición de azúcar al otro. ¿Y para qué lo hacen? No sé, ¿para qué sea más difícil? Para que pueda alcanzar el nivel de alcohol que requiere. Ok. En este caso, pues no se debe de añadir azúcar de otro tipo más que la natural que produce la uva para poder alcanzar el alcohol necesario. Creado por Jean Antoine Chaptal. Exactamente, José Roberto. Muchas gracias a Jocelyn y a Roberto que nos brindaron esta información. No se le puede agregar azúcar. Si quieres hacer la dominación de origen, tienes que hacer que tus uvas maduren, maduren de forma natural. ¿Qué debe hacer entonces? Cuidar el viñedo. Tienes que cuidar toda esta parte del ciclo vegetativo, hacer las podas, que les dé sol, que tengan la cantidad de agua necesaria. Todo lo que saben ya de vitivinicultura, tienen que llevarlo a cabo, ¿no? Tienen que cuidar mucho la uva. respetarla, ¿no? Para que no se oxide en los aromas. Todo es mucho trabajo. Por eso también a la vez hacen vinos que también implican bastante costo porque requieren de bastante trabajo, ¿no? Y el tiempo de añejamiento también es importante. Debe tener mínimo. Vamos a interpretar estas dos etiquetas. A ver, dice, por ejemplo, la imagen que dice en el lado izquierdo. Este vino es un Valpolichela Ripaso, ¿sí? Tiene la denominación de origen de la Valpolichela. Es un vino superior y es de la bodega Sonin. Es mucho más sencilla, tiene como menos información en general la etiqueta, ¿no? O sea, te dice que es este, que proviene de la Valpolichela, que tiene esta denominación de origen controlada, que es un vino superior que ahorita que veamos en los áreas de términos qué significa superior, que en general, pues, es un vino que tiene un nivel de alcohol más elevado que el que les piden, ¿no? Que puede ser de 1, de 0.5 a 1 grado de alcohol, ¿no? Entonces, sobrepasa eso. ¿Por qué? Porque lo consiguió de manera natural y lo produjo la bodega Sonin. En el lado derecho dice, tenemos un roso dimontachino, ¿sí? Esta es la denominación de origen controlada, donde proviene de moltachino, ¿sí? Y lo produce la bodega Fanti. Tiene poca, poca información en general, nada más te dice que es un vino tinto, la palabra roso significa tinto, que proviene de moltachino y que es una denominación de origen controlada, ¿no? Y lo produce la bodega Fanti. No te dice nada más, ¿ok? La denominación de origen ya se los exige a ellos, entregar un vino de calidad. ¿Ok? Van a ostentar un sello que garantiza que el producto es de calidad, ¿con qué? Con la denominación de origen de origen controlada, controlada nada más, ¿ok? Es más difícil el italiano para mí que el francés. Y lo van a ostentar con este sello, con este sello, ellos les cuesta ganarlo, ¿no? Lo tienen que ostentar, entonces, ¿para qué? Para que el comensal o la persona que va a adquirir el producto sepa que es un vino de buena calidad. Ok, la máxima, la grande, la denominación de origen controlada y garantita, ¿sí? Está reservado para los vinos de más alta calidad en Italia. Para contar con esta denominación los productores deben adherirse a las normas más estrictas para producir el vino. Denota métodos de producción controlada, que a eso se refiere controlada y calidad en el vino garantizada. ¿Por qué? Porque la calidad lo van a marcar a ciegas, van a pasar por expertos las cuales van a garantizar la calidad del vino como catándolo a ciegas. Ok, que todas sus propiedades organolépticas realmente sean de amplia calidad. Entonces, por eso tienen esta denominación de origen que, así como en el resto de las denominaciones de origen, tienen que escalar peldaños, ¿sí? Para hacer una denominación de origen controlada, deben de pasar mínimo siendo una IGP, ¿ok? Una indicación geográfica proleta o este, o típica, que es así como lo básico. Después de que ya hicieron vino por cinco años mínimo, van a poder obtener una denominación de origen controlada, ¿sí? Y para hacer una denominación de origen controlada garantita, deben de pasar diez años que deben ser una D o C, ¿ok? Entonces van escalando peldaños poco a poco y son pocos los que realmente tienen estas denominaciones que son bastante altas. Como en los españoles igual. En este caso, los que son de denominación de origen controlada y garantizada, deben de portar en la etiqueta forzosamente la añada, ¿ok? Y debe haber sido de O C por cinco años, no, debe ser de O C por diez años, perdón. Aquí era cinco años para hacer de IGP a DOC y de DOCG, de DOC a DOCG deben de pasar diez años, aproximadamente, dependiendo también de la calidad del vídeo. Entonces vamos a interpretar, por ejemplo, estas etiquetas que ya son denominación de origen controlada y garantita. Ok. vemos en la etiqueta que dice, ¿sí? Hasta arriba, Brunello di Montachino, denominación del Guiné controlate garantita. ¿De qué se refiere a esta palabra de Brunello di Montachino? la uva y la región. ¿Qué uva es? Es Brunello. ¿De dónde? De Montachino. Ok. ¿Quién lo produce? Produce la bodega Biondi Santi, que es una marca propia, dice que es reserva. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que sobrepasa también el estipulado de tiempo en barrica. Ok. Tiene más de lo que les exigen y tiene, por ejemplo, un buen volumen de alcohol, 13.5 de volumen de alcohol. Es de la añada del 2012. Nos estamos refiriendo a vinos que tienen bastante trabajo, ¿no? O sea, que están bien hechos y que no ostentan tanta información en sí en la etiqueta, ¿no? Bueno, más o menos. Si te dice la bodega, te dice la uva, te dice dónde proviene, te dice que es de una denominación de origen controlada y garantizada, que es reserva y el alcohol y la añada, ¿no? Entonces, más o menos ya con eso te puede echar a andar la creatividad para conseguir un maridaje, por ejemplo, o saber cuándo recomendar este vino. A ver quién me da ahorita una propuesta de maridaje para este Brunello de Montachino, que son vinos que requieren bastante trabajo igual. A esos sí son ya de vendimias a mano y sí, o sea, con mucha calidad en todo el proceso de vinificación. Entonces, tenemos un vino de buena calidad igual. ¿Cómo son los vinos de buena calidad? Otra vez, les repito, equilibrados, que tienen bastante intensidad, tiene 13.5 de volumen de alcohol, pero eso no es lo que más trasciende en el sabor. Tiene colores intensos, tiene aromas intensos, son muy interesantes, tiene un buen paso por barrica. ¿Cómo van estos tipos de vinos? Recuerden que debe ser como platillos, o sea, tenemos un vino bien elaborado, necesitamos un platillo bien elaborado igual. ¿Qué tenemos ahora para este Brunelo? Brunelo de Montachino. ¿Qué propuesta me van a regalar? Le voy a preguntar ahora, ya que no hay manitas alzadas, le voy a preguntar a... ¿Quién ha escuchado? Ah, 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 Jimena no tiene... A Leonor Lisset, a Leonor Lisset, Leonor Lisset, ¿estás por acá Leonor Lisset, Villanueva? Hola, hola, Lisset, 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 ¿puedes prenderte tu micrófono? ¿Qué dice? Dice... Ok, cuéntanos un maridaje, no puedes encender su micrófono, Lisset, híjole, es que perdemos más tiempo así, si no vamos a pasar con... A ver, perdón Lisset, es que necesito... A ver, creo que ya escribió. Están haciendo de comer, bueno, ah, les comento que para, para, para la carta final que ustedes van a hacer en privado conmigo, tienen que todos tener su micrófono y su cámara, ok, porque yo los voy a ver en vivo, ustedes me van a dar la carta en vivo de un vino, de acuerdo, ahí sí, todos, 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 a lo mejor le piden prestado el celular a un amigo, a uno de sus hermanos, a uno de sus papás, para que puedan descargar la aplicación de Teams, para que yo los pueda ver y escuchar, ok, porque es en vivo esa carta, yo los voy a, yo los voy a calificar ahí, este, van a hacer la carta en vivo, ahí ya no va a haber cortes ni nada, como en el caso del video del, del cuatrimestre pasado, aquí ya es, o lo hacen bien, o si se equivocan, pues ya, puntos menos, puntos menos, ok, bueno, a ver, dame entonces una, con unas chuletas de, de, este, ¿cómo se llama? de cordero, chuletas de cordero, ¿y cómo van? ¿qué más? va bien la, va bien, tenemos proteínas, chuletas de cordero, ¿con qué más, Jorge? este, ¿cómo las haría o con qué más? sí, ¿con qué más, qué más les pondrías y cómo las elaborarías? igual les echaría un poco de, unos, unos dientes ya, para hacer una tipo pastita, ok, una pasta, para darle sabor, ¿no? con ajo, ¿me dices? sí, un, sí, ajo picado, este, chalot, le echaría aceite de oliva, un poco de páprica, ok, páprica, de acuerdo, sal, pimienta, sal, pimienta, ¿y cómo las cocinarías? este, asadas, yo digo que quedaría bien asadita, asadas, a la, a la plancha, a la parrilla, a la parrilla, ok, tenemos sabor, tenemos una buena, una buena, este, proteína, yo creo que iría bien, ¿no? iría bien, tenemos un vino que tiene, una buena cantidad de alcohol, es considerable, tiene una buena cantidad de paso por barrica, igual considerable, tenemos dos cosas interesantes, con vino interesante, con vino interesante, ¿ok? y yo digo, y le daré un buen plus en la paprika y el chanol, sí, yo también imagino que la paprika le, le daría una potencia aromática, este, particular, sí me gusta, ¿no? y es así como le gusta, mande, perdón, ¿le gusta, ¿le gusta o no le gusta? sí, 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 te lo compro, dame dos, va, va que va, muchas gracias, muchas gracias, Jorge, Jorge Espíndola, a ver, vamos a ver, ¿qué tenemos en la otra etiqueta? Dice, este es un vino varolo, este es el tipo de vino, ¿ok? lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo las regiones, porque esta es una mezcla entre hablar de, este, de entre el glosario de términos, y con las regiones de los tipos de vinos que producen, denominación de origine, controlate garantita, ¿no? ahí tiene la denominación de origen, es la más alta, dice, brico de violé, es quien lo produce del año 2006, embotellado en, en el propio lugar, ¿no? de, de la, de la bodega, de la hacienda agrícola, Bacra, ¿ok? Producto de Italia, son vinos muy elaborados, y que no tienen como demasiada información, ¿pero por qué? porque hay que conocer un poco de la teoría que hay detrás de ella, a ver, vamos a ver qué encontramos, en las, en las, en las etiquetas, también, con respecto, a la denominación de, de origen controlada y garantizada, tienen estos sellos, les digo que, les cuesta mucho obtenerlos, los, los van a poner a fuerzas, ¿por qué? porque eso es un, un síntoma, de que, de que el vino que están comprando, es de excelente calidad, sobre todo estos que son, de OCG, que son, les cuesta muchísimo tiempo obtenerlas, no son muchas, la, las de OCG que hay en Italia, son, son poquitas en general, entonces, este, pues, por eso son vinos que trascienden, en general, y que, y que van a ser, o sea, ustedes que lo vean, ah, sí, sí, es muy específico, ¿no? Tú ves que te das, te dice la información de la etiqueta, y dices, ay, es bien específica, la información que está brindando la etiqueta, entonces, es un vino de calidad, porque no es lo mismo que comprar un vino de Italia, como en el caso de los vinos de Tabola, que son vinos de mesa, básicos, comunes, a comprar un vino, con denominación de origen controlada y garantita, ¿por qué? porque les costó, porque tuvieron que pasar años, de hacer buen vino, para ganar y ostentar esta denominación, entonces, así en general es con, con, con los vinos del, del viejo mundo, ¿eh? Y en general con los vinos de todos lados, porque mientras más específico sea, incluso aquí en México, ¿no? No es lo mismo que compres un vino de Aguascalientes, o, o que te diga exactamente una región particular en Baja California, ¿no? O una región muy particular en Chile, o una región particular en Estados Unidos, entonces, vas, si, si ves que es muy particular, así que es muy específica la información, eso le ha costado al vino ganarlo, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo vamos a leer una etiqueta italiana? Pues, les comento, hay un glosado de términos en general, que se va a referir a distintos tipos de conceptos, por ejemplo, que diga, tenimentio tenuta, se va a referir a la propiedad, o la finca, de donde es producido estos vinos, vamos a ver, vamos a ver un poquito, es que no veo la imagen, la voy a abrir en otra, en la presentación que tengo acá, dice, este, ajá, este, tenimentio tenuta es la, la propiedad de la finca donde se produce, ¿ok? Ahí cuando veamos esta palabra, se refiere a la bodega, se refiere al lugar donde está producido, a la finca, ¿ok? La palabra reserva, lo que les estaba comentando, están o pasan del límite máximo establecido por la ley de envejecimiento, por ejemplo, si en la región de, ¿de qué les gusta? De la Toscana, les piden, este, un mínimo de doce meses en barrica, pues los reserva, están pasando este límite máximo, ¿no? Que, que les están pidiendo, entonces, como están invirtiendo más tiempo en barrica, ya tienen una clasificación, que en este caso, son reserva, y va a depender de cada región, y de cada tipo de vino que se va a elaborar, entonces, cuando nos vemos que son reserva, tienen buena cantidad de envejecimiento en barrica, ¿ok? ¿Por qué? Porque sobrepasa más del límite que establece la ley. ¿Ok? Que sea un vino clásico, ¿a qué se refiere? Este es el vino de mejor calidad de una zona original, o antigua, y es la mejor parte del viñedo, se escogen las uvas de la mejor parte del viñedo, para la producción de estos vinos, y son viñedos antiguos, o sea, que tienen uvas que son longevas, y que, este, y que siguen utilizándola para la elaboración de esos vinos, que tienen mucha tradición, por eso, ostentan la palabra clásico, ¿ok? Clásico es un, es un viñedo antiguo, ¿ok? Váyanse inmediatamente a eso, y de uvas de excelente calidad, ¿ok? Que se van a obtener de la mejor parte del viñedo. Rechioto. Rechioto se refiere a un vino elaborado con uvas semisecas, que han sido asoleadas. Entonces, ¿qué pasa con estos rechiotos? Van a cortar las uvas, las van a asolear, para que pierdan agua, y que tengan una cantidad de, que se deshidraten, ¿no? Que pierdan agua. Que tengan buena cantidad de nutrientes, que tengan buena cantidad de azúcar, entonces, por ende, van a ser vinos de, más intensidad aromática, incluso de más color, pero incluso pueden llegar a tener también dulzura. ¿Por qué? Porque están quitándole agua, y están quedándose con azúcar, con nutrientes en la uva, y con eso la van a, a, a vinificar para la producción de vinos. Cuando ostentan, la palabra, Rechioto. ¿Qué pasó? Las uvas fueron asoleadas, para deshidratarlas. Un vino Rechioto. Cuando ostenta la palabra superiore, ¿sí? Pasa el límite máximo del grado de alcohol. Por ejemplo, si la Valpolichela, el mínimo de, el mínimo de alcohol es de, digo, el máximo de alcohol es de, 12, 12.5 grados por, este, porcentual de alcohol, este, este va a tener 13.5, o va a tener 14, ¿no? Les costó más, hacer que este, que la uva produjera, los nutrientes y los azúcares, para la producción de este vino. ¿Por qué? Porque no lo pueden chaptalizar, no le pueden agregar azúcar, no le pueden ayudar, en la vinificación, para obtener este alcohol. Lo crean de manera natural. Entonces, obviamente es de cuidado, o sea, en general, muchos, muchos vinos, si lo hacen, o sea, ven, ven que no alcanza el nivel de alcohol, échale un poquito de azúcar, ¿no? Para que las levaduras se la comen, y la conviertan en alcohol. Pero acá no se puede, porque la denominación de origen, no se los permite. Si no la pierden, y les ha costado mucho tiempo obtenerla, entonces no creo que se arriesguen a hacer vinos de esa manera, ¿no? Cuando son del tipo superior. Novelo. Son para vinos jóvenes, de producción, y consumo rápido, ¿sí? Vinos jóvenes en general, que no tiene una longevidad de evolución, ¿sí? Que son vinos más sencillos, que no tienen paso por barrica, que se deben de consumir pronto, ¿ok? Que prácticamente la palabra significa en español nuevo, ¿no? Novelo. Anata. Se refiere a la añada, al año en que se hizo la vendimia de este vino. Espero que estén anotando esto. Chiareto. Un vino tinto muy claro, ¿sí? Es como prácticamente al español, este, a lo que se refiere un vino clarete. ¿Quién me recuerda qué es un clarete? Estos términos que ya deben de conocer muy bien. ¿Qué es un clarete? ¿Cómo se elaboran los vinos claretes? Veo manitas alzadas de alguien. ¿Quién dice yo? ¿Quién recuerda qué es un clarete? ¿Clarete, clarete? No me digan que ya se les olvidó. La palabra chiareto se refiere a un clarete. ¿Qué es un vino tinto muy claro? ¿Pero por qué son claros estos vinos? ¿Por qué no tienen colores tan intensos? ¿Quién me dice? ¿No? Porque la uva perdía su color, ¿no? Algo así. La uva perdía su color. Más bien se ganaba poco color, pero por alguna parte, hay una característica que hace que no tengan tanto color. ¿Cómo es que elaboran estos claretes? Que no son rosados, pero parecen rosados por el color. ¿No? A ver, nos dice Leonor. Leonor Lisset. Dicen que tarda mucho esto. Por la fermentación con los oyejos. Por la fermentación con los oyejos, básicamente sí. Pero como nos dice Leonor Lisset, es un vino elaborado con uvas blancas y tintas, pero la mayoría son blancas. La elaboración es como un tinto, entonces, como no hay tantas uvas tintas, no hay tanto color. Por eso son vinos claretes. Es distinto a la elaboración de vinos rosados. ¿Ok? Entonces, cuando nos refiramos a vinos italianos, este, ¿cómo se pronuncia? Es quiareto, perdón. Quiareto son vinos claretes. ¿Ok? Vino tinto de poca intensidad de color. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas uvas son uvas blancas. Tiene poca proporción de uvas tintas, pero se elabora como un vino tinto. Muchas gracias, Leonor Lisset. Avocado. ¿Sí? Se refiere a un vino ligeramente dulce. Y esto se refiere a la palabra en español, avocado. Que significa exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos topamos con un vino avocado, puede ser incluso tinto. ¿Ok? Que tenga una leve cantidad de dulzura, pero que no se sienta realmente dulce. Es muy leve. Prácticamente es un término como muy parecido al afrutado. ¿Sí? Cuando hablamos de vinos afrutados, nos referimos a vinos dulces. Pero el avocado o el avocado, nos estamos refiriendo a sabores ligeramente dulces, que es poco perceptible, pero que está. ¿De acuerdo? Entonces, ese también es un término, por ejemplo, cuando están catando y que tienen un poquito de dulzura en los vinos, sea blanco, rosado, tinto, espumoso, del que sea, pero que tenga poca dulzura, nos estamos refiriendo que el vino es abocado en los italianos y abocado en los, en el resto, no es como en español. Cantina. La cantina se refiere a la bodega. A ver, creo que aquí había unas imágenes. En el anterior. Dice, Valterina superiore. Inferno de Valguera. Bueno, es para la, para el concepto de superiore. Que un vino sea licuoroso. Sí, se refiere a un vino fortificado o encabezado, no? Un vino, este, si es un vino como en el caso de los vinos de Jerez en España. ¿Quién recuerda un vino famoso italiano fortificado o generoso? ¿Y dónde se produce? ¿Recuerdan? El vino importante, generoso de Italia. ¿Y de dónde se produce y cómo se llama? ¿Qué denominación de origen tiene? ¿Quién me lo habían mencionado en una clase anterior? ¿Cómo se llama? El vino, lo vamos a ver cuando veamos la región, pero, a que no se les vaya olvidando todos esos datos que son bien importantes. ¿No? Marsala. Vino generoso Marsala. ¿Ok? Anótenlo, por favor. ¿Quién me lo mandaron? Ana María, Ana María, te me tardaste, Ana María, si me lo mandaste. Marsala. Es correcto, producido en la isla de Sicilia. Muy bien. Que un vino tenga la denominación Amabile, que son vinos de postre o semidulces. Entonces, vamos a llegar a referirnos con conceptos reales a lo que estamos sintiendo organolépticamente. Si tiene poca dulzura, más bien, si no tiene nada de dulzura, es un vino seco. ¿No? Vino seco completamente. No hay dulzura. Si es ligeramente dulce, que tiene poca dulzura, va a ser un vino abocado. ¿Sí? O abocato, en el caso de los italianos. Abocato. En español, abocado. Si es un vino Amabile, se va a referir a vinos ya que tengan más dulzura. ¿Ok? O sea, que ya sea de semidulce, de semidulce a dulce. O sea, que ya son vinos de postre. Como en el caso de algunos vinos generosos, o algunos vinos dulces naturales. Como un cosecha tardía, tal vez. Cuando tenemos ya un vino dulce, pues en el caso de los italianos, pues va a decir dolce. ¿Qué es el vino dulce? Ajá. Ok. Entonces, para que conozcan esos términos, porque a lo mejor se lo pongo en su examen, ¿no? ¿Qué término se refiere al menor dulzura? ¿O qué término se refiere a un vino semiseco? ¿No? Ya semiseco, semidulce, pues podría ser un Amabile. ¿Qué es ligeramente dulce? Abocado. ¿Qué no es nada dulce? Seco. ¿Qué es dulce, 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 dulce? Dolce, ¿no? O dulce. O en el caso de los franceses, que sea du. Escribe dogs. Vino. Espumante. ¿Sí? Se va a referir a un vino espumoso que puede ser hecho por el método tradicional o método charma. Y dependiendo del método, pues también les va a decir en la etiqueta. ¿Ok? Vinos frisante. Los frisante son vinos de aguja. ¿Qué es un vino de aguja? Recuérdenme, por favor. Los frisante. Los frisante son italianos. Son vinos de aguja. ¿Pero qué se refiere a esa parte del concepto de aguja? Que es parecido al champán, pero no con la calidad del champán. ¿Ok? Es un vino espumoso, pero no con la calidad. Digamos que lo podemos referir a un vino semiespumoso. ¿No? Si tiene burbuja, pero no tan buena como en el caso de los que están elaborados con el método tradicional o incluso un charma. Tiene burbuja, pero no tiene tanta burbuja. Por lo que tiene menos presión también. Tiene menos presión en la botella. Son vinos como mucho más frescos, ¿no? Mucho más así como fáciles de beber. No implica tanto trabajo hacer un vino frisante que hacer un vino con este... Ajá, perdón. Yo tengo una duda. Ok, ya eres Jocelyn. Este... Bueno, se supone que los vinos de aguja tienen el CO2 en el gas disuelto, ¿no? Por eso es menos fuerte la burbuja. Pero... Puede ser también porque se termina la fermentación en la botella. Ok, entonces ahí llega una parte en la que va a ser una fermentación carbónica y va a liberar este dióxido de carbono al vino. Pero no es tanto que una fermentación carbónica como tal como en el caso del método tradicional que es mucho más tardado. Entonces, no paran la fermentación. No paran la fermentación. Así lo embotellan y se va produciendo también pues gas en el vino. Generalmente así hacen muchos vinos de aguja. Por eso no tiene tanta presión. Simplemente no paró la fermentación. La fermentación continuó en la botella y creó algunas burbujas. Es por eso que no son tan burbujantes, tan espumantes, ¿no? Y por eso se les tiene que bajar de categoría como en el caso de vinos de aguja o vinos frisante. Que en general incluso en los vinos tintos son vinos blancos. No sé si les ha pasado que hasta se ven burbujitas. O sea, son vinos que no son nada de... Sí, no tienen nada de fermentación carbónica pero que se quedó un poquito ahí de levadura, se quedó un poquito de azúcar y lo embotellaron y con el paso del tiempo fue creando un poquito de CO2 y se ve en la copa, ¿no? A lo mejor nos topamos con alguno a que veamos las catas, ¿ok? que se le marca un poquito de burbuja y es normal, ¿no? Pues en todos los vinos puede pasar. Muy bien, vamos a hablar de las varietales ya por último importantes de Italia. Para las uvas blancas en general estas varietales la mayoría que se produce para la vinificación de vinos italianos pues son uvas autóctonas, ¿ok? Como en el caso de las blancas pues la moscatel, la treviano, la malvacía y en este caso sí es pinot grillo. Aquí sí se pronuncia la T. Pinot grillo, moscatel, treviano, malvacía y pinot grillo. De las uvas tintas ahí peleándose la uva por excelencia entre la Nebiolo y la Sangiovese. Estas dos son bien importantes. Antes se creía que la Sangiovese que era la uva varietal de Italia pero la Nebiolo le está sí, ahí la quiere como bajar del podio porque también se hacen vinos muy importantes con esta uva pero también se utilizan algunas más como la Barbera, la Dolchetto, la Montepuchiano y la Brunello que está entre la Montepuchiano y la Brunello son clones de la Sangiovese. Entonces son distintas por lo que se van a referir más a estas uvas por el lugar donde se 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 elabora como los Brunello de Montachino ok o como los Montepuchiano de Ambruso se van a decir de dónde es la uva por eso es particular por eso por eso trasciende a distintos tipos de vinos o sea es tiene una personalidad distinta ¿por qué? porque proviene de esa región en particular y por eso tienen las denominaciones de origen ok muy bien pues ya acabamos con la teoría del día de hoy ya acabamos también con la clase algunas preguntas más o menos ahí va quedando todos estos temitas Ambrusco Amavile son importantes estos como términos para entender un poco lo que te quiere decir la etiqueta ¿no? ya te dice así como más fácil la interpretación no es tan difícil obviamente mientras más mientras más específico sea el vino de mucho mayor calidad siempre así va a ser en todos los vinos en todos los vinos va a ser así mientras más específico sea es de mejor calidad hay vinos que ni la uva ni la uva te mencionan no es lo mismo que te diga que es un nebiolo ¿no? o que o que es de un de una denominación de origen en particular entonces váyanselas aprendiendo y pues creo que eso es todo por el día de hoy ¿alguna pregunta? oiga chef yo tengo una pregunta pero o sea es de su clase pero no es de la de ahorita nada más quería ver que si no sabe qué onda con los vinos o cuándo vamos a catar o si Jorge precisamente me dijo el chef Cristóbal el día de ayer que esta semana ya los van a tener todos ustedes entonces lo más probable es que ya la siguiente semana si terminamos esta semana con Italia probablemente el martes ya estemos catando nuestro primer vino yo le iba a preguntar a alguien de los que estamos aquí si ya le ha llegado su kit yo también hace un rato pregunté y nadie me dijo entonces este bueno prácticamente nadie según los mandaron desde el viernes es que también están entregando de otras de otras materias entonces si alguno tiene creo que por ejemplo de de bebidas o de coctelería yo creo que los que estamos aquí somos los que también llevamos coctelería ah ok ok entiendo entonces pues es que no sé cómo lo vayan a hacer es que obviamente viven en distintos puntos y los van a ir entregando pero me dijeron que esta semana ya deben de tener el kit en sus manos también me lo van a traer a mí ah ok si no se desesperen de cualquier manera hay tiempo realmente me importa que veamos bien estos tres países porque son tremendos de información y que lo veamos primero para que ya nos veamos dando una idea de los si de los países más importantes hablando de vitivinicultura ya cuando veamos un poquito de Portugal o un poquito de Alemania ya lo vamos a poder intercalar con una cata porque ya no hay tanta información entonces me interesa mucho que queden bien entendidos estos temas que les estoy dando ahorita Francia, España Italia son importantísimos para el examen pero así tremendamente importantísimos entonces por eso también si tienen así como dudas háganmela saber por favor ok y pues ya acabamos por el día de hoy muchas gracias a todos alguna pregunta o algo más que quieran agregar profe de casualidad ya subió este cuáles eran las regiones que iba a dar para el trabajo no pero yo creo que hasta el fin de semana probablemente lunes ok se las doy para gracias sí para que elaboren va a ser así como un comercial de acá de un como de un paquete no turístico va a estar padre les voy a poner ahí las especificaciones ya pues si tienen dudas me vayan avisando sí qué bueno que me recordaste eso te voy a notar algo más si no pues me despido y nos estaríamos viendo el día viernes jóvenes ok me dio gusto este verlos y este pues que les deseo que tengan una bonita semana de acuerdo cualquier cosa ya saben me mandan me mandan por favor este correo ah una cosa importante parte de los entregables van a ser unas fichas técnicas que van a ustedes elaborar en digital de acuerdo este les voy a les voy a hacer pasar a llegar el formato de más o menos qué es lo que les pido de la de la de las características que vamos a ver en la cata porque de cada vino que catemos van a llenar un formato le van a poner hasta foto y todo ahí que ustedes van a catar el vino la la información de la etiqueta y todo lo que viene en la cata la parte visual aromática y gustativa entonces para que lo hagan lo más completo posible de acuerdo que sean muy específicos en ese en ese aspecto porque son siete vinos si no me no me equivoco seis van a ser para un entregable y el último va a ser para su examen final entonces este que les voy a hacer llegar el el formato antes de la clase de la cata para que ustedes lo tengan a la mano y que vayan siendo muy específicos al momento de llenarlo lo van a llenar en digital entonces yo creo que en una hojita pues van anotando todo lo que van viendo en la en la cata y ya cuando cuando lo vayan a pasar digital pues ya le echan todavía más caché y le ponen fotito y todo va ok pues muchas gracias gracias a todos se portan muy bien lo estoy viendo el día viernes jóvenes muchas gracias buen fin buen 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 día de semana igualmente jorge nos vemos hasta luego anamaría hasta luego profe nos vemos mariela te portas muy bien hasta luego claro que si no creo no crees buen día buen día tampoco prometo nada te entiendo nos vemos jocelyn que estés muy bien igualmente bye 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 gracias Ana Laura cuídate mucho y los estoy viendo entonces el día viernes se portan de maravilla y si tienen la oportunidad de catar un minito no lo duden y me cuentan después qué tal está